Tras la desaparición física del padre Liborio Randizzi, un grupo de jóvenes se encargará de que su legado crezca. Yo creo que la desaparición física nos duele, pero lo importante son las obras que él deja. ¿Qué obras hizo el padre Randizzi a lo largo de su trayectoria como sacerdote? El hogar San Agustín para chicos, un hogar agrotécnico en la localidad del Corte, el hogar Obispo Colombres en la localidad del Chañarito, Avenida Lenal 3000. Las casas de la Divina Misericordia para hombres y mujeres que daban alojamiento para familiares enfermos del interior o de otras provincias. Y por último la Fundación Juan XXIII, donde entre otras cosas brindaba ayuda a los niños y jóvenes del barrio Juan XXIII y San Antonio María Claret. Y sí, ha dejado sembrado en muchos de nosotros muchas cosas, frutos muy abundantes. Sus enseñanzas van a trascender, están puestas en cada corazón nuestro y en las obras que él ha realizado. Es realmente una pérdida física muy dolorosa, pero en el corazón está vivo, todo el tiempo con sus enseñanzas.